Cuando andan en palo grueso, es porque... ¿Y cómo tiene que ser, pues, don Armie? Tiene que ser pesado, hijo, porque cuando está duro el terreno, mire, joder. Pero es que aquí no está duro, va ahí. Cuando hay piedra, nomás sale durito. Es que aquí está más blandito. ¿A dónde? Aquí está blandito, no, allá se ve una parte dura. Ah, vale. Porque andan todos estos deditos. Ampolla. Cuando pesa el chuzo, mi hijo, lo deja ir. En tierra, cuando está pesado. Pero agarre el de, el de, ¿cómo se llama? El del gordo. El del gordo, el de Kevin. Ah, ese es el que yo iba a traer. Es de hierro. Gordo. Gordo asqueroso. Préstele el Armando, porfa. ¿Este? Sí. ¿Lo quiere probar, dice? Dice que así le gustan a él. Ya va a ver. Ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver. Pensé que mi papá hizo, ese me dijo ayer. ¿Estamos bien atrasados, don Pei? No, pero yo le digo que con otra vuelta íbamos por aquí. No creabas, porque ya llevamos dos horas y apenas hemos pasado un cuarto quizás. ¿Vieras que lista se miraba? No, pero llegando aquí va a sentir mejor el terreno. Ah, aquí más fácil. Más plancito también. ¿Cómo le gusta esto? Sí, ahí le gustan a Armando, dice que tiene que ser así pesadito, dice. Ay, mi mamá. ¿Me quedaste con un chuzazo? ¿Qué es el novio? Sí, ya lo toqué. ¿Ya lo toqué, hijo? Mi papá lo ha hecho y le metió un cemento, cabrón. Mi hija lo ha hecho, mi cuñado lo ha hecho, el chale Willy. ¿Y es mejor para sembrar, pues? Pero cansa más ahí. No, ni tanto. Porque como le digo, si pesa, el chuzazo es pesado. Ojalá lo dejas ahí, miren. ¿Qué le va de un chuzazo? Así, un terreno grandito. ¿Qué le va de un solo? De un grano y se arruina. Y en cambio, con esto no, si el terreno está tan húmedo, solo así, el tentadito. Por ejemplo, aquí yo le he quedado la tentadita, así, ven. Le da solo tentadito, así, ven, solo así, ven. ¿Qué le va de un solo? Porque lo dejas ahí, solo, miren. Se le va adentro. Se le va con todo. Hola, chiqui, ¿qué quiere eso entonces? No, yo con el mío ando bien. No es que así va a traer yo. A su tamaño estaba, chiqui. ¡HUELA! Si es que mire. Si es que aquí le pasó, bebé, ese. Yo no me fijé porque no... ¡HUELA, chiqui! No, no me fijé. Es cierto que hoy es chiquita, pero un golpe no aguanto. Miren, sí, bien Matrix, la película que le hizo así. Se quitó la... Así le hizo, chiqui. Vaya, repitó. Repitámosla, repitíche, va. Yo iba aquí, iba hablando con el chico. Ajá, y se estrabó. Yo podía irle enseñando el chuzo a Camarón. Yo le hago aquí, va. Y le hizo así Matrix. No, es que no, no tiene que ser. Ah, no. Es que yo le hice. ¿Otra vez hoy sí va? Como que de verdad, pues sí, Camarón. Entonces... Pues sí, entonces así le... Y le fuera dando... ¡Uy! Otra vez ya casi. A usted ya le gustó eso. ¡Cabale! Más que con este chiqui, chaje. Para que sí, vaya así le echa ahí. No, 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 ni viva. Si la pelota se salvó y de la caída se salvó, creo que es así. No, yo creo que con este sí. La tercera la ha vencido. ¡Cabale! Pero como mala hierba nunca muere. Chá, ¿cómo le vas a lavar las manos aquí? Así, mira. Yo con... ¿Con la pichita de agua? Hierba mala nunca muere. Pero sí. Y si muere no está haciendo. Tienes razón. Yo nunca muere. Cuando padezcamos de los riñones, ahí los quiero ver a todos. Ajá. ¿Qué sí? Como ya padecemos. Cuando le estén haciendo la diálisis, se llama, va? Ya padecemos. Ya es de la muerte. Sí. La diálisis ya es la muerte. Nada me llega a tiempo uno la enfermedad y cura. ¿Cree? Sí. Es que eso es una infección. ¿Vaginales? Infecciones. Una infección a los riñones. O sea que... Si combate la infección, ya pasó. Infecciones, pues. Pero si ya la llega grave. En la edad, ahí sí ya no hay infección. Ya too late. Ajá. No hay infección en los riñones. No hay infección en los riñones. O sea, ¿qué es el primer síntoma ya? No. No es el primer síntoma. Cuando le da infección en los riñones y no se lo trata, entonces llega a la vejiga. Y de la vejiga sube a los riñones. Ajá. Sí, es como sudar bastante y ir a bañarse. Eso se le mete el agua en los poros. Dicen que por eso es malo para los riñones. Por todo lo que se absorbe. Pero después de un trabajo, así con químicos. Ajá. Es recomendable. Es terminando a bañarse. Así. Ajá. Y quitarte la ropa y todo. Pues mire que yo lo que he visto es que los futbolistas y los que hacen ejercicio también nomás terminar de bañarse, se van a bañar. A la ducha. Y si es posible con agua helada, fría. ¿Cuántas veces después de bañarse se van a bañar? No, después de sudar. ¡Oy! Mi papá dice que él solo salía de trabajar a las cinco y media de la tarde y salía a tirarse al río para salir a ver las hipotas, dice, porque estaba más joven. Y dice que solo llegaba de trabajar y se iba a tirar al río. Bien sudado, de trabajar todo el día desde las dos de la mañana que se iba. Hasta las cinco de la tarde que entraba a la casa. ¿Y nunca se ha pandeado de lo cuestionado? Y gracias a Dios, mi papá está ahorita no parece de... Pregúntale, él no conoce el dolor de artritis. Ajá. No conoce y tiene ya casi 80 años. Va. Y ya tendría que tenerlo bien avanzado, una artritis. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, fíjese, él dice que nunca ha sentido un dolor de artritis. Hay que saber va, porque quizá... También va por lo que dicen varias personas. Varias versiones. No, es que va por lo... También estos son los cuerpos también, porque fíjese que yo en la cañera, el cipote este es litúrán, el ángel. También cipote, y él miraba que nosotros solo salíamos de trabajar y los lavábamos las manos y todo, los lavábamos en el río. Y él empezó a hacer eso. Como ocho días dilató haciendo eso y ya no quiso porque dijo que empezaba a sentir dolores en el bolso y se linchaban. Fuella. Ajá, y bien cipote, fíjate, él estaba dando artritis, o sea, los cuerpos son... Depende entonces de cada quien va. Yo lo de artritis no parezco y fíjate que yo solo salgo de trabajar y yo me voy a bañar. Solo salgo de trabajar y yo me voy a bañar. Porque por lo menos así como al día que anduvimos regando ahí, como así que voy a andar yo con la ropa. Téngame en la cámara por favor. Solo me voy a bañar. Más que el olor se penetra. Claro, escucha. No, escucha. Yo también, muchachos, nomás termino de trabajar y a bañarme. Me levanto de la silla y me voy a bañar. ¿Ya te lavas las manos? Sí. Sí. Camarada, pero se puede. ¿Qué es lo que me va a hacer? No, el este, aquí está el nudo. Aquí estoy. Sí, pero aquí está el primero, el primero este. Y que no se bañen eso, se... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estos hipotes no me creen, mira a ver. Se hace daño de que se bañen eso. No, tú, ¿qué haces? No comas, compadre. No comas, compadre. Camarón. Y estos hipotes no me creen que arriba está un señor, Don Luis Agra, ¿a vos te lo podés? Val, el viejito ese. El para probar... Agra, que es el apellido. Ese viejito para probar un veneno si está bueno, primero lo prueba él. Y dice que si lo pone medio adelantado, dice que está bueno. Sí, no es mentira, así hace. Y nunca ha aparecido de riñones, nada de eso. Bien, fíjate. Es que hay gente que es bien turbia, igual que el eléctrico que iba a la casa con los dientes pelado el cable con corriente y así lo vos pelar un cable de corriente con los dientes lo pela ese señor con corriente el cable si es que una vez no le tope lo que es la carne el diente lo puede topar y no le molesta el diente definitivamente el diente es algo mejor no es conductor de el diente es hueso pero mi hermano es hueso pero mi hermano no le doy comadre compadre a nadie ayer a mí me salió una pero puro chile de trompa chucha siempre y se enchiló pues sí porque por qué no comadre compadre a nadie cree usted don pollo no descansa moja la sombrita don pollo yo comí la lágrima y el huevo amigo mira mira confirmado lo que dijiste muy lejos pollo si aquí le estaba diciendo la chiqui y nos iba dado cuenta yo no pregúntale a todos a nombre primero venga sigamos preguntando ya pues que vea también javi ya sabía salir de qué está hablando usted de la verdad yo no entiendo no entiendo no entiendo papá yo no entiendo no entiendo bueno ya saben que le gustan las pizzas la pan yo comio compadre y el atano vaya miren 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 lo miren ay cuando comiendo huevo ya comida quien te la trajo ah quien te la estaba comiendo si la monica a la Laura a la Laura le habían puesto pero como ella dijo que quería porque no me dijo a mi lora nada bueno buen provecho gente trabajadora del campo desayuno merecido después de haber trabajado cuando llevamos trabajando dos horas ya y no hemos montado nada no vamos a la mitad va por un cuarto más o menos va ya vamos a caer pero es que lo que pasa es que allí estaba bien ahí es esa parte de ahí mucha piedra también ahí estamos caiendo para el plan ya a ver cómo se va a sentir si anduvieran solo los hombres don Payne si anduvieran solo ustedes los hombres si anduvieran solo ustedes los hombres y sin cámara como crees que fueran ya yo hasta mire como está ah no ya vinieramos pasadita la mitad vinieramos bastante avanzados ya vinieramos por la mitad por lo menos creo que sí pero de igual manera así las hipotas van aprendiendo todos van aprendiendo a trabajar no como esto es un trabajo pero yo no me veo cómo trabaja muchas veces no le estoy diciendo ajá como se hace cabal si vinieramos solo nosotros por lo menos Nicky no aprendiera nunca no hoy no ve que se hace el enfermo pues acuerde usted se acuerda la historia aquella que nos contaron usted ¿quién fue el que se hizo el enfermo para no ir a trabajar? Micky o usted Micky fue va desde la vaca del 31 de diciembre es la última Micky es la última el 31 de diciembre la vaca del 31 de diciembre el hígado el hígado está rica ¿qué es el hígado? ¿qué es el hígado? ¿qué es el hígado? micky no, no está bueno no, aquí tengo todavía ¿qué es el hígado? sí, después no, está rica es que el hígado a mí no me gusta porque sinceramente no me gusta yo lo quería probar porque imagina el del 31 de diciembre me gusta y estamos en junio casi ya huele seis meses y todavía estaba la carne viva todavía es milagrosamente eso va seis meses va que sí va y nadie la quiere me lo desprecia porque es vaca vieja ¿qué me dice? mire ¿qué me dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? ¿dónde dice? jajaja no voy a decir lo que me dijo no, gracias no, gracias no, 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 no ¿dónde dice? no dijo no dijo nada no dijo nada no, ¿qué bueno el 23 de junio cumplió un año con el novio ella o usted esto sí es para ella ¿usted? no yo no le he dicho nada el se lo inventó yo no le estoy yo no lo hace el 23 de junio fue 23 de junio fue ¿y ella no quiere? no ella cumplió un año con el 23 de junio ¿dónde dice? no ¿dónde dice? sí 23 de junio manda un saludo no todavía un saludo bueno chavos buen provecho a todos y a seguir trabajando ¿no? ¿no? ¿no?